Casi que no, oye casi que me piro Still raiding como Tupac, vivir ese es mi estilo Lo que ganas en que a los dos pierdes en kilos Nene, di que te gusta duro, di que te gusta dilo El oro o el cobre, ser libro célebre Mi level es como el Everest y sin que cobre La razón de mis temores, un nombre, tu nombre Las cosas pasan ni una vez, ¿por qué no verlas doble? Mi última prim, sin nada que perder Oye sin videoclip, más reales que el 3D Si crecimos bien, pero al margen de Porque Madrid es puta, pero es otra madre No es como lo digo, es como lo quiero Hoy eres humo, cariño, parte del cenicero Si me das otro cigarro te daré fuego Así que hagamos ahora lo que dejamos Pa' luego Porque la muerte elige a dedo No tiene en cuenta lo sagrado ni lo eterno A veces hay que catar la arena del ruedo Así que hagamos ahora lo que dejamos Pa' luego Porque la muerte tira los dados No tiene en cuenta los agravios ni los aciertos A veces hay que catar la arena del ruedo Así que hagamos ahora lo que dejamos Pa' luego Reco billetes de idano de vuelta Me la juego porque los míos saben de quién es la última carta La cuestión no es que te lo cuenten sin no darse cuenta A ver si está con diamantes abiertas de batas Porque la plata no brilla a oscuras La gema que busco está en cerebros no en cinturas Vivimos demasiado a edades prematuras Los tuyos no saben na' Se lo rapean conjeturas Perdí la fe en Dios, no en mí Solo yo y un mic Lo barato sale caro como el dick En tu culo llevas mi firma, mi nick Fluye lo prodigy como el agua de la que habla Bruce Lee Killing me softly, se la vimos en serie Si hay que saltar al vacío salto desde un trampolín Se viene a que sabe la lona del ring Se ve lo que es dejarte los labios sin carmín Porque la muerte elige a dedo No tiene en cuenta lo sagrado ni lo eterno A veces hay que catar la arena del ruedo Así que hagamos ahora lo que dejamos Pa' luego Porque la muerte tira los dados No tiene en cuenta los agravios ni los aciertos A veces hay que catar la arena del ruedo Así que hagamos ahora lo que dejamos Pa' luego Hagamos ahora lo que dejamos Pa' luego Amugre Records Amugre Que es lo que Lector Que o que Amugre Gracias por ver el video.